Cómo comprobar el encendedor. Desconecte la secadora del tomacorriente. Remueva el filtro que recoge la pelusa. Remueva estos tornillos. Con un destornillador de punta plana, abra el panel superior. Y recuéstelo contra la pared. Con un destornillador de punta plana pequeño. Desconecte el interruptor de la puerta. Consiga un pedazo de alambre de percha. Y doblele la punta así. Gire el tambor hasta que los tornillos de uno de los deflectores del tambor, esté en la parte superior. Afloje este tornillo. Enganche el alambre de percha en el gabinete. Y alrededor del tornillo. Apriete el tornillo. El alambre mantendrá, el tambor en su lugar. Mientras compruebas, el encendedor. Remueva estos dos tornillos para poder remover el panel frontal. Jale el panel hacia el frente. Levántelo de las esquinas, para desengancharlo. Y remuévalo. Desconecte estos alambres de este solenoide en la válvula de gas. Consígase un cable, o un cable de extensión. Pélele las dos puntas, y apliquéle soldadura de estaño. Use una lima, para limar las puntas. Hasta que quepan en los terminales del conector de la bobina de la válvula de gas. Conecte las puntas del cable de pruebas con los terminales blanco y negro en el conector de la bobina de la válvula de gas. Asegúrelo en su sitio con cinta aislante. Conecte el cable de pruebas en el tomacorriente. Si el calentador se calienta, y se pone al rojo vivo. Entonces, el calentador, ¿está bueno? Si el calentador, no se calienta en más o menos un minuto. Entonces, el calentador, está quemado, y lo tienes que reemplazar. Después de comprobar el encendedor. Desconecte el cable de pruebas del tomacorriente. ¿Cómo comprobarlo con un multímetro? Configure su multímetro en la escala más baja, para leer ohmios. Para asegurarse de que su multímetro, está trabajando bien haga lo siguiente. Cuando las puntas, no están tocando una con la otra, debe leer infinidad. En este multímetro infinidad, es indicado con un número uno en la izquierda. Y cuando las puntas, están tocando una con la otra. Debe leer cerca de cero ohmios. Tome una lectura. Entre los terminales de los alambres color blanco, y negro. O entre los dos terminales de los alambres del encendedor, así. Si el multímetro lee entre treinta, y cien ohmios, el encendedor, está bueno. Si lee infinidad. El encendedor, está quemado, y lo tienes que reemplazar. ¿Cómo reemplazar el encendedor? Desconecte el encendedor. Remueva estos dos tornillos. Y remueva, esta pieza completa. Siga estas instrucciones, si usted solo va a sustituir el encendedor. Afloje este tornillo. Remueva el encendedor quemado. Ponga el encendedor nuevo en su sitio. Tenga mucho cuidado, el encendedor es frágil, y lo puedes romper muy fácilmente. Apriete el tornillo. Sin sobreapretarlo. Siga estas instrucciones, si usted va a sustituir el encendedor y el soporte del encendedor. Remueva el soporte del encendedor, con el encendedor quemado. Ponga el soporte nuevo en su sitio. Y asegúrelo con el tornillo. Enrosque este tornillo un poco. Ponga el encendedor nuevo en su sitio. Tenga cuidado. Es frágil. Apriete el tornillo. Pero no lo sobreapriete. Ahora, está listo, para montarlo en la secadora. Asegúrese de que entre así cuando lo montes. Ponga esta pieza en su sitio. Y asegúrela con los dos tornillos. El tabs generelle con los dos tornillos es rep agreements. Así que hay wipes en su lugar. Gracias por ver elLabo. Ya sino, vor favour y asegúrele las crema buenaseltas. La página electoral es de la otra parte del encendedor y progressively와 decisiones es un arma. con el toma de arregla. Y además el mercado se le da aMenало. También se le da a Lux 케ke Bumel. Por favor, empecemos un problema marcador en su הזio. Conecte el encendedor Conectele los alambres al solenoide de la válvula de gas Instale el panel frontal Asegúrelo con los dos tornillos Remueva el alambre de percha, que está aguantando el tambor Y apriete, el tornillo del deflector del tambor Conecte el interruptor de la puerta Baje el panel superior, y asegúrese, de que cierre bien Póngale estos dos tornillos E instale, el filtro que recoge la pelusa Para ver más videos gratis, visita mi página web en la siguiente dirección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!